¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal que sigue Ian. Hoy vamos a jugar Super Mario Party. Oprimiendo SL y SR. ¡Rosalina! Por supuesto. A Rosalina. Estoy listo. Ahí está mi equipo. ¡Oh! Esos son dos. Esos son dos de esos cuatro. Hoy vamos a hacer uno de los minijuegos, solo que... Bueno, aquí vamos a ver a este. Vamos a darle a todo ritmo. Ten cuidado de no volvier los objetos ni las personas. Me parece porque en esto les recomiendo que te pares. La sala está corriendo de gente. Se acerca la hora del espectáculo. ¡Qué emoción! ¿Todo listo, Rosalina? ¡Here we go! ¿Y tú qué me dices? ¡Todo listo! ¡Y tú Mario! ¡Mario Tan! ¡Y espero que tú también yo te... ¡Aguarde! ¡Yay! ¡Vamos todos al escenario! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Rosalina! ¡Pin! ¡Mario! ¡Yay! ¡Rosalina! ¡Pin! ¡Mario! ¡Yossi! ¡Pin! ¡Fin! ¡Pin! ¡Fina con re! ¡Uno! 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 ¡Weid候! ¡Uno! 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 ¡Gracias por ver! ¡Uno! Y la victoria es para... ¡Felicidades! Y hasta aquí terminamos este video. Si te gustó, danos un like. No olvides suscribirte. Y también ayudarnos a compartir para que seamos más personas en nuestra comunidad de Cecilia Ian. ¡Adiós!